Odio las moscas, ¿vale? Detesto las moscas, no me dan fobia, no tengo miedo a ellas, pero me dan mucho asco, ¿vale? Las detesto, son muy molestas, muy pesadas y me crean muchísima incomodidad y sensación de malestar, ¿sabes? En plan de, hostias, qué asco, estoy rodeado de moscas, por algo será, ¿no? Hay mierda o algo cercana, me da mucho asco. En fin, ayer pasó una cosa en stream, que tampoco es una gran cosa, pero os voy a contar un poquito mi problema con las putas moscas. Yo vivo en un pueblo de Castilla-La Mancha, en Toledo, en España, ¿vale? En el que estoy rodeado de campo. Campo, hay siembras, hay granjas, hay animales, o sea, hay mucho abono, por ejemplo, en el campo y claro, eso trae moscas. Entonces, es la principal plaga de este pueblo, tienes que poner mosquiteras en las ventanas, en las puertas, en fin, es asqueroso. Porque si no, se te llenan todo. El año pasado, en el verano anterior, sin exageraros, maté mil moscas en dos meses, pero más de mil, ¿vale? Era levantarme todos los días y matar en la ventana, en la habitación, rodeando por aquí, cientos de moscas. Era horrible. En fin, desde hace cuatro o cinco días, ¿vale? En invierno, que es muy raro ver moscas, empezaron a salir moscas en mi casa. Pero no moscas, ¿vale? Una mosca es esto, ¿vale? Una mosquita es esto, ¿sabes? Eso es una mosca. Ahora, salieron moscones, tochomoscas del Fallout, ¿vale? Que son moscas así. Yo no sé cómo las llamaréis en vuestra ciudad, en vuestro país, no tengo ni idea. Aquí, bueno, moscones, gigantescas, horribles, asquerosas. Encima, son lentas, porque son tan grandes y tan gordas que son lentas. Y encima las escuchas. O sea, es horrible, es como si fuesen abejorros. Entonces, empezaron a salir moscas de esas. Yo decía, ¿qué está pasando, tío? O sea, al principio vi una, luego dos, luego cuatro, luego vi la ventana del salón, llena. Bueno, no llena, pero salpicada de moscas de estas. Después, en la otra habitación, un montón de ellas. En mi habitación encontré varias muertas en el suelo. Y yo decía, ¿qué cojones está pasando? O sea, que en el baño me entraban a esta habitación y decía, ¿qué está pasando? A mí me estaba llegando a dar fobia, gente. Pero fobia, fobia. Y decía, ¿qué está pasando? Y llevo tres días echando flip, fumigando, en plan, luchando contra ellas. Yo decía, mira, si hoy veo más moscas, llamo a un de estos de plagas, porque no es normal, ¿vale? ¿Qué había pasado? ¿O qué estaba pasando? ¿O qué ha pasado? Yo compro o compraba bolsas de basura tamaño grande, ¿vale? De 50 litros. Creo que son de 50 litros. Tamaño contenedor. Son unas bolsas así, ¿vale? Gigantes. Entonces, compré un paquete de esos hace un montón de tiempo y todavía me quedan unas cuantas. Y decía, bueno, hasta que no se me agoten estas bolsas, no compro otras, ¿vale? Voy a gastar estas. Entonces, yo actualmente vivo solo. Entonces, pongo esa bolsa de basura y para llenarla, imaginaos el tiempo que pasa hasta que yo lleno esa bolsa de basura. La pongo en la cocina siempre, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Que yo en esa bolsa de basura se ve que eché restos de comida, evidentemente que si pollo, carne, algo. Y han pasado o pasaron por lo menos tres semanas hasta que llené la bolsa de basura, ¿vale? Y diréis, ¿qué cerdo eres? No, es que yo siempre lo había dicho así. Como compro bolsas tan grandes, digo, hasta que no la llene no la tiro, ¿no? Porque si voy a comprar una bolsa gigante y voy a tirarla cuando está el 20%, que es insentido. Digo, voy a comprar bolsas más pequeñas pero cuando me agote estas, ¿no? Entonces, en esas tres semanas se ve que criaron larvas, moscas, lo que sean ellas, y se ve que esas moscas proliferaron por la casa, ¿vale? Anidaron en la casa y empezaron pues a aparecerse por la casa. Las hijas de la gran puta. Entonces, la culpa es mía. La culpa es mía por haber comprado esas bolsas tan grandes y por no haberla tirado antes. La comida que estaba en el fondo, que llevaba tiempo ahí, se pudrió, salieron de ahí, no sé cuánto tal. Entonces, ya a día de hoy encontré una sola en el pasillo esta mañana, muerta en el suelo, y ya está. No he visto más, ¿vale? Desde entonces no he visto más moscas. Yo creo que las he matado todas. Quizá queda alguna por ahí, ¿vale? Quizá queda alguna por ahí. Las hijas de la gran... Pero bueno. En fin, os quiero mostrar. Anoche estaba jugando en directo, ahí estaba en Twitch, en directo, y me entró una mosca, tío. Me entró una mosca en medio del directo, un moscón, un cigarrote, así. Y bueno, me puse a matarla en medio del directo y fue ridículo, ¿vale? Fue bastante ridículo. Lo que llevaste, ¿no? El Caín ha venido 47 veces a Botlen. Sí, llevo la misma ropa. No la misma ropa, ¿vale? Llevo otra camiseta, otro... Me he duchado esta mañana, pero llevo la misma sudadera. Yo las sudaderas las puedo utilizar 3, 4, hasta 5 días, ¿vale? Las sudaderas estas de capucha, las grandes, las gordas. Porque como me las pongo encima de la ropa, pues ni las sudo ni nada, ¿sabes? Entonces, a veces tardo 5, una semana en lavarla. Pero vamos, que vamos. ¡Me he duchado, coño! ¡Ay, qué susto! ¡Anda, mira lo que hay aquí! Es ridículo, ¿vale? Es una cosa ridícula. ¡Mirad lo que hay aquí! Un momento, que ahora lo pongo yo en pantalla completa. Intento enfocar la mosca, para que la veáis. Es que la mosca se ve, mirad. ¡La puta mosca se ve! Mira, yo con la chola, tío. Mira, ahí lo pongo en pantalla completa. ¡Ay, no se ve bien el chat, ¿no? ¡Qué pena, tío! Bueno, igual se ve mejor aquí. ¡Hija de la gran puta eres! ¿Un segundo? Miradme. Patético, ¿eh? Mirad qué pinta. Parezco sacado de este proyecto hombre, tío. ¡Qué hija de la gran puta eres! Es lamentable. ¡Eh! ¿La habéis visto, no? Mirad la mosca. ¡Me cago en mis muertos, pisao! Ahora aparece. ¿Por dónde ha entrado, tío? ¡Mírala! ¿La veis? Es que es gigante, en serio. ¡Es enorme! Dice Katerin. Es que era gigante la mosca. Empecé a echar una de veneno. Me puse malo y todo, ¿eh? ¡Mírala! Escúchame. ¿Qué es ese bicho? ¿Qué es ese bicho? Ahí cae. La mosca ya cayó. Después de todo lo que le rocié. Ahí cae al suelo. Estaba... En el suelo. Y aproveché. Le metí un cholazo. ¿Por dónde ha entrado, tío? ¿Veis lo que os digo? Claro, ¿por dónde ha entrado, sabes? ¿Qué pintas, no? ¿La habéis visto, no? ¿La habéis visto, no? ¿La habéis visto? Escúchame. Es lamentable. Es lamentable. Me cojo la chola y fallo todo. Soy un desgraciado. Yo siempre las mato con un trapo que tengo por aquí. Bueno, ahí lo tengo. Y empiezo... ¡Pá, pá, pá! Con los trapos, ¿sabes? Soy buenísimo con el trapo. Pero con la chola fallo un montón. Entonces, es asqueroso. ¿Vale? Son moscas así de grandes. Nunca había visto moscas tan grandes. Pero vamos, es culpa mía porque han anidado o han salido de la basura que dejaban en la nevera. Sí, imagínate. Es que soy yo el chocas ahora. En la cocina. ¿Vale? ¿Bolsas de basura? Bolsa de basura, no bolsas. Una bolsa de basura gigante que he dicho, venga, cuando se llene la tiro. No, chicos. No. La bolsa de basura, comprad bolsas pequeñas para llenarlo rápido y tirarlo al contenedor porque se pudre, salen moscas y os puede pasar a vosotros. ¿Vale? Tenedlo en cuenta. Tenedlo en cuenta. Ya, yo estaba rayado y yo decía, ¿qué pasa, tío? O sea, me están saliendo de los enchufes. Me están saliendo de los cables. Porque yo tengo en esta casa, que es muy vieja, que no es mía, evidentemente. Estoy de alquiler. Hay, por ejemplo, las lámparas. Mirad. A ver si lo puedo enseñar. ¿Veis esa lámpara? ¿Ves que arriba tiene un hueco? O sea, toda la casa, todas las lámparas de la casa son así. Tienen un hueco arriba de donde descuelga la lámpara. Y yo digo, ¿será que se están colando de ahí? O, por ejemplo, el enchufe que está allí. Yo tengo un enchufe al lado de la puerta. Está para encender la luz. ¿Vale? Está abierto el enchufe. Está abierto, literalmente, todos los cables por fuera. Porque la gente que es dueña de esta casa, pues, no se ha preocupado de darle un toquecito a la casa. ¿Sabes? Entonces, hay muchos huecos. Y yo digo, me están saliendo de las paredes. He tirado flia en todos los huecos, no sé qué. Alguna grietecilla que hay en alguna pared. Digo, ¿qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? Me salen de las paredes. Pero resulta que no. ¿Sabes? La comida que estaba en la basura se pudrió. Una mosca llegó ahí, puso huevos, no sé qué. ¡Qué asco, tío! Estuve a esto de llamar a una empresa de plagas. A esto estuve. Entonces, no he visto más moscas. No he visto más moscas. Por ahora no hay. Y si hay alguna, me imagino que quedará por ahí y se morirá. Porque no hay nada... No tienen nada de donde anidar, ni donde comer, ni donde nada. ¿Vale? Porque ya la basura que tiene en la cocina la he metido debajo de un cajón. La he cerrado. Cuando no la uso, la cierro. Y no deberían poder entrar en ninguna parte. Y si queda alguna, acabará muriéndose. Pero bueno, lamentable. Quería mostraros este episodio ridículo, dantesco, espeluznante. Sobre una tontería que me pasó a ir en directo. Y aprovecho y te digo, vente a Twitch. ¿Vale? Vente a Twitch. Que estamos últimamente jugando a Lolcito, Valorant y algún que otro indie. ¿Vale? Intentaré traer más contenido. Y poco más. Me patrocina NordVPN. Nuevo patrocinador para el canal. Ya os hablaré de él en otro episodio. Y nada, tenéis el enlace en la descripción de NordVPN. Os va a regalar un mes gratis, no sé qué. Ya hablaré de él. ¿Vale? Por si queréis entrar y queréis ayudarme con el patrocinador. Simplemente con hacer clic en el enlace que está en la descripción. Y entrar en NordVPN. Ya me ayudáis bastante. ¿Vale? Solo con ver el enlace y hacerle clic. Me ayudáis. Pero en otro episodio os hablaré de NordVPN porque está muy bien. Es un programa que estoy utilizando actualmente. Para cambiar tu IP y posicionarte en un país extranjero. Bueno, en un país extranjero. En un país distinto al tuyo. Para poder acceder a contenidos que están bloqueados en tu país. Esta es de puta madre, ¿vale? Está bastante, bastante guay. Para encontrar billetes de avión más baratos. Cosas así. Está increíble, ¿vale? Ya os hablaré de eso. Y me podéis ayudar bastante haciéndole clic. Y si alguien se suscribe. Son dos euros al mes. Durante dos años o algo así. Está increíble, ¿vale? Te regalan no sé qué historia. Ya os hablaré de eso en otro vídeo. Pero eso, que nada. Vídeo random. Porque no me apetecía jugar a nada hoy. Y poco más. Espero que hayáis disfrutado este vídeo ridículo. Si os gustan estas pequeñas anécdotas. O estos pequeños... Off-topics. Llamémoslo así. Dejadme un like. Comentádmelo en la descripción. Y traeré más cositas así. Es que me acuerdo que una vez alguien me dijo. Eh, me encantan los vídeos en los que te pones a hablar. Y yo, pues nada, tío. Traeré más vídeos hablando. Sin más, ¿sabes? Como si queréis me pongo a hablar una hora. Y os pongo a contar. Yo qué sé. Mi juventud. La vez que dejé de ser virgen. Lamentable, tío. Eso fue lamentable. Mi primera borrachera. La vez que me drogué. Yo qué sé. Cosas así, ¿sabes? Puede estar risa. Mi primer beso. No sé, tío. Tengo anécdotas bastante estúpidas. La vez que casi me matan. En fin. Un montón de cosas que me han pasado en la vida. Que son curiosas. Las suelo contar en directo. Y nos echamos unas risas. Pero si queréis. Pues traigo más vídeos de este estilo. Más de chill. Al canal. Y nada. Eso. Que un besito. Dentro de poco espero traeros un nuevo top. De juegos indies. Y que veníos a Twitch. Tenéis en la sección de descripción. Un besito.